hola y muy buenas a todos bienvenidos de una cuenta a mi canal en el día de hoy vamos a empezar con la pega o la colocación de las estampas o stickers como las conozcan en el álbum de catarro 2022 hace algunos días que ya hice los últimos openings y no me acordaba cuántas tenía pero bueno vamos con la parte más entretenida por de alguna forma que es la de acomodar todas las estampas que tenemos por aquí que pueden ver todo el que tengo así que nada voy a acomodar todo por grupos por selecciones y todo eso y ahorita regresamos para poder empezar con la colocación de las estampas así que yo me echaría una media horita que acomodando todo pero ustedes lo van a ver rapidito y regresamos para colocar todas las estampas y bueno ya terminé de acomodar todo por aquí ya pueden ver todas las que tenemos todo esto de aquí las únicas que no acomodé fueron estas que son las que están que cortamos a la mitad tuvimos esa desgracia de tener ese reto en ese momento pero bueno las pegaré al final como pueden ver tengo muchas partes de la inicial de selección que son los equipos de muchas de ellas hay algunos que no que me gustaría tenerlos pero bueno ya veré más adelante si comparto con algunos porque a lo que estuve viendo tengo bastantitas repetidas si no hice malas cuentas cerca hasta 50 porque mínimo tengo una por cada equipo y pues son 32 equipos más las especiales que algunas también están repetidas más estadios entonces cercanos a las 50 repetidas pero bueno vamos a dejarnos de cosas vamos a empezar a pegar estampitas no voy a ver cómo me acomodo porque yo estoy de este lado a ver cómo puedo hacerlo para pegarlo que no me queden chuecas porque lo peor que puede pasar es que en un álbum no pegas chuecas así que nada déjenme organizar todo y empezamos a pegar las estampas para poder completar nuestro álbum bueno no así una vez hecha la recogedera de estampas vamos a empezar por el anfitrión vamos a ver vamos a ver a no esperen no por el anfitrión hay que empezar por la página de la fifa fifa world cup por acá aquí están las estampas como ven tenemos los 00 así que vamos a empezar a pegar yo creo que les pongo un time left nada más para que lo vayan viendo y pues nada yo me espero que un ratito pegando y vamos a ver cómo termina el álbum bueno así quedó la primera hoja estampa 0 estampa 1 estampa 2 estampa 3 me molesta este doblez tan corto que tiene aquí porque está levantando este sticker pero bueno estampa 4 estampa 6 y estampa 7 como pudieron ver puse una que es esta de aquí que la pude recuperar más o menos pero si ven este color es como amarillo por eso es que la quite y tengo otra que me tocó en esa versión que es rojo esto es muy molesto esto es por la diferencia de versiones no puede ser que vengan dos versiones completamente diferentes en un mismo paquete miren esta es amarilla y esta es bronce café lo que ser no sé qué la verdad bueno medianamente la rescate la tendré para si alguien quiere intercambiarla espero que pegue perfectamente en su algo si no pues ya a alguien se la regalaré ahora vamos con los estadios y el balón aquí tenemos el balón si no salió esta es bastante la solicitada bastante bastante solicitada pero bueno la tenemos por aquí nosotros vamos a colocarlo de una vez lo siento si se ve mucho el brillo trataré en edición bajar lo más posible para que puedan verlo lo mejor posible como quiera al final les haré una muestra del álbum completo como va quedando y ahí puede tratar de que tengan el menos brillo posible que lo puedan ver de mejor manera hombre les voy a ser sinceros yo pensé que tendría menos estadios me faltaron solamente la 9 y el 16 veré si lo puedo intercambiar con alguien pero bueno tengo bastantes tantos para poder ver entonces vamos ahora sí con lo que vienen siendo los grupos y obviamente tenemos que empezar con lo que viene siendo la anfitrión catar que lo tengo todo por aquí así que déjenme ir pegando y lo van viendo conmigo para ver cuánto podemos llenar me está matando completamente el fondo o sea de por sí tengo muy mala vista y el fondo me está confundiendo completamente el azul con este tono me está matando y el tono rojo con el rojo de la hoja me mató completamente no me gustó como quedó la estampa pero prefiero dejarla así porque sé que la voy a dejar peor me está matando completamente bueno como pueden ver conseguimos antes de lo que viene siendo el equipo de catar lo podemos ver un poquito mejor nos faltaron tres bastante bien la verdad pensé que me faltan un poco más yo creo que va a ser de los equipos que más vamos a tener estampas pero bueno vamos a pasar a la siguiente selección que es la selección de ecuador y pues vamos a continuar con las estampas de ecuador bueno con ecuador no fue también bueno entrenemos pendientes por ahí siete estampas todavía a mí la que me interesa sinceramente es la que tener el equipo completo y la del escudo es lo más que me interesa los jugadores se pueden ir consiguiendo eso son más interesantes son escudo y selección completa pero bueno veremos si podemos completar más adelante este esta parte del álbum ahora el siguiente selección que tengo por aquí si no estoy mal es de gana así que vamos a ver no nos la gana es en el alay que está estaba viendo así la bandera es así general así que vamos para allá vamos a ponerlas y vamos a ver cuánto podemos conseguir vamos a empezar con senegal y vamos a ver cómo nos va a estar esta ocasión bueno aquí está senegal un poquito casi quedó la verdad faltaron bastantes entonces aquí sí voy a tener que cambiar bastantitos para conseguirlas bueno el siguiente equipo va a ser holanda si no estoy mal hablando por aquí o netherlands porque no sé cómo se dice correctamente si países bajos holanda hay gente que dice una forma de otros de otra oficialmente le vamos a decir netherland así que nada vamos a empezar a pegar y veremos cuántos podemos completar aquí tenemos a holanda la verdad es que están saliendo poquitas de los países actualmente bueno hay que continuar y ya me cansé ya pensamos en el grupo 1 el grupo 3 me faltan siete grupos veré cómo le hago para terminarlo bueno vamos con inglaterra y está doble es doble es por favor pero aquí están los ingleses vamos a pegarlos y vamos a ver cómo quedamos y nos faltó bastantito de inaterra sobre todo atacantes la defensa está casi completa pero me hubiera gustado tener problemas el escudo de inaterra pero bueno ya se verá más adelante si podemos conseguirlo vamos con irán le tengo confianza porque estoy viendo que son bastantitos los que tengo hay güey me va a joder completamente la vista bueno vamos a ver cómo nos va y veamos si puedo pegarlos bien porque me está costando muchísimo así que nada yo voy pegando y ustedes van viendo cómo me voy equivocando pues bastante bien la verdad como les dije me esperaba buenas cosas en este en este equipo creo que me tocaron bastantes pendientes 4 se pelea con catar con las que más tenemos disponibles y pues nada vamos a ir con el siguiente equipo que es estados unidos bueno vamos allá vamos con estados unidos aquí están no son tantas como pensé pero bueno vamos a ver cómo se nos da me está costando bastante el poder pegarlas porque no tengo muy buena referencia por el fondo que tienen es casi el mismo tono en las esquinas como pueden ver casi el mismo tono entonces se me pierde muy fácilmente la vista pero bueno vamos a ver qué tal se da bueno esto es lo que tenemos estados unidos bastante pobre la verdad hay que conseguir más estampas pero bueno de momento vamos más atacantes que defensores pero veremos vamos con el siguiente equipo que es el equipo de gales aquí tengo las estampitas así que nada vamos a darle y otra vez me va a matar la vista pero bueno vamos a pegarlas bueno vamos allá vamos a empezar con gales vamos a ver si podemos pegar bien esto bueno bueno la verdad poquito de gales pero bueno que vamos a ver con el grupo se vamos a empezar y ahí está argentina méxico polonia y para eso dices no estoy mal así que aquí está el buen hecho de este grupo no son tantos creo que es el grupo que menos me ha salido pero bueno vamos a empezar con argentina obviamente así que déjenme acomodar por aquí y vamos a empezar con la selección argentina vamos a empezar por aquí a pegar la que tenemos a alguien muy importante el señor león el ms y bueno vamos a empezar a pegar y veamos si tuvimos suficientes stickers para completar este álbum que ya como pueden ver no tengo ni la selección ni el escudo entonces ya empezamos con problemas y bueno pues realmente son poquitas las que tenemos muy poquitas vamos a hacer un poquito así para que lo vean nos faltan bastantes de argentina les digo de este grupo en particular me vinieron muy poquitas a lo que estoy viendo pero bueno vamos a continuar y el siguiente equipo es el equipo de arabia saudita que veo que tengo bastantes jugadores pero no tengo cartas ni de equipo ni de lo que viene siendo el escudo así que nada vamos a ver cómo están vamos a pegarlas y me van a matar otra vez porque verde con fondos de dulce el este maldita sea bueno vamos a pegarlas y pues ni tan mal bastantes jugadores obviamente faltan bastantes todavía pero me hubiera gustado haber tenido el equipo completo de acá arriba o si no el escudo en aquella parte pero bueno bastantes jugadores bastante bien y veremos para para conseguir los que suelta ahora seguimos con méxico me está complicando bastante esos tonos pero bueno vamos por ahí tengo bastantes de méxico tengo que decirlo pero sí sé que faltan porque brincaban algunos números cuando lo estuve acomodando pero bueno vamos a empezar y vamos a ver para poder pegar este grupo pues bastante mejor de lo que pensaba solamente faltan cinco jugadores y el equipo pensé que tenía menos y que tenía más repetidas de méxico pero bastante bien me sorprendió gratamente no falta tanto así que yo creo que sí lo podemos conseguir este año bueno vamos con el último equipo de este grupo es el equipo de polonia que estoy viendo bastantitas también así que vamos a ver bueno vamos a ver si con polonia vamos a pegarlo y vamos a ver qué tantas estampas podemos conseguir no ve tampoco nada mal entonces el único equipo de este grupo sé que no tiene tantos campos en argentina la verdad no estuvo nada mal está bastante completito faltan poquitas tenemos a los grandes que que es como que el más representativo de polonia y vamos a seguir con el siguiente grupo que es el grupo de y continuamos con la colocación de los estiques para poder que tanto podemos conseguir del álbum y bueno vamos a comenzar con el equipo con la selección francesa por aquí por favor dóblate bien que pueden ver tenemos los stickers de la francia así que vamos a pegarlos y vamos a ver qué tanto tenemos oye bastante bien el campeón defensor tenemos por aquí en papel griezmann en golo para prácticamente toda la defensa medio campo también flojón y parte delantera tenemos también te digo tiene 80 defensas francia y todos de muy buen nivel sinceramente a mí que el mp estuvo muy bien cuando me tocó pero sinceramente me dio mucho más gusto cuando me tocó en golo no sé yo soy del team en golo y 10 más la verdad bueno vamos con el siguiente equipo el siguiente equipo es australia así que vamos a ver por aquí tengo bastantes de australia bastante bien entonces vamos a ver la hojita está de amarilla verdad efectivamente me joda la vista pero bueno tengo todas estas así que vamos a colocarlas bueno bastantitas de australia como bastante bien me gusta mucho cómo contrasta el fondo con la playera la verdad se mira bastante bien bueno siguiente equipo es el equipo de dinamarca así que vamos a ver por aquí tengo algunos tengo bastantes también yo de momento me está gustando como destacando también te digo tengo bastante repetidas pero bueno veremos qué podemos hacer con eso así que nada vamos con dinamarca aquí tenemos al equipo de dinamarca de lo que tenemos lo que hemos condicionado y pues nada vamos a empezar a pegar figuras y e e e e dinamarca bueno un poquito menos pero bastante decente el equipo así que vamos con el último del grupo del grupo de que es túnez y está por aquí y vamos a pegarlos en este que es su apartado a ver cómo nos va en cuanto a jugadores bueno diría que es uno de los que menos tengo pero bueno tampoco está tan mal tenemos por lo menos el equipo que eso es muy importante vamos a cambiar el grupo por aquí tengo las estampas del grupo y hay que empezar con con españa tío ok tengo algunos así que hay que empezar a pegar para poder completar esta sección tengo dos veces el equipo y dos veces el escudo es algo raro pero interesante bueno realmente de españa no tengo tantas la verdad pero bueno tengo de las principales como lo viene siendo pedri y gabi que son unas jóvenes promesas bastante ya consolidadas que está haciendo bastante bien tanto en barcelona como en españa así que esperemos que le vaya bien por cierto para los que no se acuerden tengo a la port cortado pero eso lo vamos a agregar al final para ver cómo nos podemos hacer para acomodarlos tendría que ir aquí en españa pero veré para ponerlos con mucho cuidado para que queden bien bueno vamos con el siguiente equipo que en este caso va a ser costa rica así que déjenme ver cuántos tengo hay bastantitos bastantitos tengo así que vamos allá vamos con costa rica y vamos a pegar todas estas estampas bueno aquí tenemos costa rica en la parte media de ataque estamos bastante completo en la defensa donde falta bastantito pero bueno veremos si lo podemos completar yo creo que sí es bastante completable vamos con el siguiente que es alemania alemania así que vamos a ver cómo están y vamos a ver para colocar todas sus estampas no son tantas pero son importantes entonces vamos a colocarlas efectivamente poquitas pero bueno tenemos el equipo y el escudo que es importante ya los demás jugadores pues los podemos ir consiguiendo poco a poco por medio de intercambio o comprándolos entonces vamos con el siguiente equipo que es el equipo de japón entonces vamos a ver cuántos tenemos tengo algunos no son muchos tampoco pero bueno veremos que podemos completar aquí están los que vamos a pegar el día de hoy bien de japón estuvo bastante bien por cierto de japón me gustó mucho su playera se pierde un poco el escudo pero los diseños están chidos la que llegó el último mundial estuvo bastante bien la edición especial no la de jugador pero bueno vamos a saltar al grupo el equipo f que empezamos con la selección de bélgica entonces déjenme ver por aquí y vamos a empezar a pegar la selección de bélgica hasta aquí y aquí entonces vamos a ver vamos a pegarlo y vamos a ver qué tanto llenamos de bélgica bueno pensé que debería menos porque la primera página si están faltando algunos pero en la parte delantera en esta hoja casi todos salvo 10 mertens que es una nada más y esta hoja está bastante completa así que vamos con el siguiente equipo que si no estoy mal es Canadá vamos a buscarlos y vamos a pegarlos por aquí por aquí está Canadá así que vamos a empezar a pegarlos y vamos a ver qué tanto podemos completar bueno pues ni tan mal la verdad empezamos muy fuertes la verdad con el equipo y el escudo pero lo demás prácticamente no tengo nada de defensa y en la segunda hoja está bastante bien solamente faltan tres así que bastante bien vamos con el siguiente equipo que viene siendo Marruecos por aquí así que vamos por allá vamos a empezar a pegarlas y ver cuántas podemos completar oye pues ni tan mal eh empezamos muy bien casi completamos una hoja en esta cosa en esta hoja se nos pasa un poquito más pero oye ni tan mal eh son los 25 que faltaron de Marruecos tenemos el equipo tenemos el escudo así que bastante bien así que vamos con el último equipo en este caso de este grupo el grupo F vamos con Croacia así que vamos a ir para allá y vamos a pegarlas a ver cómo nos va listo oye también pensé que tendría menos bastante bien aquí nos faltaron el escudo y uno de los defensas ya que me saltó un medio y dos delanteros para acabarse así que bastante bien vamos a cambiar de grupo el siguiente grupo vamos a ver de quién se trata es el grupo de Brasil Brasil Serbia Suiza y Ghana no Camerún o que es creo que es Camerún bueno estas son las estampas de ese grupo todas estas de aquí así que déjenme las separo y vamos a empezar con la selección de Scratch Duro de Brasil por aquí las tenemos aquí está la selección brasileña así que vamos a empezar a colocarlas y veamos qué tanto podemos completar de este equipo bueno aquí la verdad sí está bastante caciqueado bueno hay que conseguir muchos brasileños pero bueno eso se irá consiguiendo poco a poco más adelante ya que esté un poquito menos caros los paquetes bueno vamos con la selección de Serbia que tengo bastantes lo estoy viendo ahorita tengo bastantes así que vamos a ver si no hay muchas repetidas y ver qué tantas podemos colocar en el álbum si me deja aquí está Serbia así que vamos allá vamos a pegarlas y ver qué tanto completamos ahí quedó bueno no está mal faltan algunas bastantitos la verdad pero tampoco es que es algo imposible de completar bueno vamos con el siguiente equipo el siguiente equipo es Suiza bueno vamos a pegarlas son todas estas de aquí así que nada vamos a empezar a pegarlos y vamos a ver cómo nos va en este corte bien bastante bien dos los dos porteros un defensa dos medios y bueno tres medios no faltan bueno ni tan mal bastante bastante bien el equipo aparte pues tenemos el equipo y tenemos el agua así que bastante bastante bien ahora vamos a terminar el grupo con camerún creo que es si es camerún vamos allá vamos a ver cuántas estampas tenemos y vamos a ver qué tanto podemos cubrir del agua oye ni tan mal eh al igual que las otras pensé que tendrían menos pero consigo bastantes obviamente tengo repetidas pero no está mal bastante completito este equipo bueno vamos a entrar al último grupo al grupo creo que es el h si no estoy mal que sigue grupo h con portugal gana uruguay y corea del sur por aquí tenemos todas las estampas déjenme acomodarlas y empezamos a colocar las estampas en cada uno de los equipos bueno nos quedamos un poco cortos con portugal nos falta el equipo nos falta el escudo algunos defensas medios pero tenemos el dicho así que bastante bien un inicio pues me están pasando bien son tan caras obviamente el bicho messi neymar y todos ellos van a ser caros pero bueno lo tenemos por aquí así que vamos a seguir con el grupo o el equipo no es dicho de gana así que vamos a empezar vamos a ver por aquí cuántas tengo a ver de casualidad todas estas hasta aquí aquí están las de gana vamos a empezar a pegarlas son bastantitas así que vamos a ver qué tanto tenemos y si no tenemos muchas repetidas bueno la primera hoja está bien la segunda faltan muchos pero bueno no es un mal arranque para tener tantas estampas en este equipo vamos con la selección de uruguay así que dejen a ver cuántas tengo hasta aquí vamos para acá al siguiente equipo uruguay vamos a pegarlas vamos a ver cómo están y vamos a ver qué tantas podemos pegar en éste en esta hoja y a ríos para ya tener un poquito más pero no está mal arranque nos falta el escudo el primer portero uno de los defensas bastantes mediocampistas y prácticamente toda la entera excepto al uruguay luis suárez así que nada vamos por el último equipo de este grupo que es corea del sur vamos a ver si la puedo mover y me está dando problemas para pegar las estampas que está el álbum recargado hacia que al lado entonces vamos con corea del sur está vamos a pegarlas y vamos a ver qué tanto podemos conseguir bueno ya tenemos pegado con el sur o república de corea y no está mal en falta del equipo me falta el logo pero los jugadores está bastante bien y sobre todo tenemos a su estrella principal como unas human son ahí que andan el tottenham nidaterra y como tendremos todos los grupos ahora vamos con la sección de especiales así que déjenme buscarlas y ahorita venimos para pegarlas bueno ya estamos en la sección de especiales el museo del fifa entonces por aquí ya tenemos todos los equipos todo lo que tenemos lo que nos salió en las 104 sobres así que vamos a ver si podemos completar esta página o si nos faltaría alguno para poder tener listo vamos a empezar por la de uruguay 1930 si no estoy mal es la primerita así es oye pues ni tan mal eh de todas solamente dos repetidas y me faltaron una y nada más una perfecto oye ni tan mal en casi completa de esa sección y por último tenemos lo que viene siendo la sección coca-cola que en el tiempo que estuve haciendo estas estampas o pegando las estampas tuvo un convivio y tengo por aquí algunas que me tuve que lanzar a la basura la verdad para conseguirlas de hecho este todavía huele como a cerveza pero bueno digo no estoy muy orgulloso de eso pero lo tengo por lo menos así que vamos a pegarlas estas tres que tenemos por aquí tenemos al señor kevin de bruyne que va ojo tengan cuidado cuando las pegan porque se pega durísimo está vamos con el señor luca modric que va en la parte superior y terminamos con el señor pedri que viene siendo la c6 esta de aquí no perdón gaby no pedri siempre los confundo listo tenemos tres nos faltan cinco más pero bueno nos iremos completando poco a poco ahora recuerden que tenía un sobre cortado así que voy a ver qué puedo rescatar de ellos y para colocarlos bueno se nota un poquito pero es como si estuviera dobladito déjame ver bélgica y tengo a rafiña de brasil y eso que nos faltan bastante déjame ver si puedo rescatar o si tengo que poner el de bélgica no recuerdo en qué grupo está bueno bastante bien rescatado y no tenía el equipo y está el equipo este partido de momento lo estoy rescatando bastante bien seguimos con un uruhuacho creo que tampoco lo tengo mierda porque todos los que tengo cortados no los tengo a ver se mira medio decente la verdad y por último tenemos a suiza déjenme ver si lo tengo de casualidad no me acuerdo del grupo en el que está así que vamos a ver el principio para ver a dónde nos tenemos que ir en la número 8 tampoco lo tengo qué suerte tengo que corte el único sobre que no me salió ninguna repetida ahí está medianamente decente y bueno esas eran todas las estampas pero si quieren vamos a darle una ojeadita rápida por aquí la hoja número 1 por aquí me falta una parte del copo del mundo me falta también una parte de la mascota ponemos alguna forma tenemos la 00 tenemos la del logo de la fifa de hecho se la tengo duplicada por aquí los estadios me falta el 9 y el 16 los de mato tenemos todo junto con el balón pasamos a los equipos después de publicidad tenemos por aquí a catar bastante lleno primero completa la segunda hoja nos faltan tres personas que podemos conseguir después tenemos ecuador bastante bien vamos con senegal nos faltan bastantitos los equipos que menos tenemos pasamos a holanda a más de lo mismo un poquito más que senegal pero nos falta bastantito inlaterra igual nos faltan algunos jugadores antes hay que conseguirlos de una manera irán bastante completo nos faltan un poquito más el escudo entonces bastante bien eeuu faltaron bastantes me sorprende que haya faltado tanto la verdad en caso de gales más de lo mismo faltaron bastantitos entonces hay que conseguir por ahí argentina faltaron muchísimos la verdad tenemos el principal como se enseñó leone de messi pero pues bueno hay que tratar de buscar los demás a la vez odita bastante bien bastante buen inicio de álbum en el caso de méxico yo me sorprendí de las que me tocaron realmente no pensé que tuviera tantas pero bastante bien nos faltan los porteros el equipo y defensas y medios pero poquitos no son muchos polonia bastante buen inicio tenemos a robert levanos que entonces no los demás no me preocupan tanto hay que conseguirlos de cualquier manera francia bastante bien aunque por ejemplo tenemos a mbappé nos faltan algunos jugadores por aquí pero también no es como que sea complicado y completarlo en el caso de australia bastante bien bastante completo falta poquito en sí el escudo es lo más importante de aquí lo que falta dinamarca más de lo mismo tenemos el equipo el escudo tenemos estos jugadores tenemos algunos jugadores que van a pendiente por ahí conseguirlos pero bueno son sencillos de conseguir tenemos a túnez aquí sí faltan bastantes medios y delanteros entonces es un poquito el problema pero bueno lo más importante es conseguir el escudo que eso va a ser lo más caro que vamos a tener por por conseguir tenemos a españa tío tenemos bastantes jugadores tenemos el equipo tenemos el escudo nos faltan los porteros algunos mediocampistas y delanteros pero bueno se pueden llegar a conseguir costa rica bastante bien pueden ver tenemos el equipo nos falta el escudo nos faltan algunos defensas y en la parte acá de medios y delanteros está bastante bien completa alemania nos faltan bastantes jugadores obviamente tenemos por aquí a roy y samuel que son bastante importantes en el equipo pero bueno tenemos por lo menos lo que es el equipo y el escudo que nos va a ayudar bastante para con lo que es nuestra colección vámonos con japón japón tenemos bastantes jugadores por aquí tenemos el equipo el escudo y bastantes jugadores entonces es muy probable que lo podamos completar bélgica más de lo mismo tenemos el equipo nos falta el escudo y los jugadores esta hoja prácticamente está llena nos falta mertens algunos defensores que nos faltan por acá y el segundo portero pero bueno bastante bien en la parte de bélgica en el caso de canadá nos faltan bastantes defensas prácticamente toda la defensa algunos medios y delanteros lo bueno que tenemos el equipo y el escudo que es de lo de lo más complicado por conseguir vamos con marruecos marruecos nos sorprendió que tuviéramos tantos nos falta normalmente un defensa algunos medios y delanteros pero estos son fáciles de conseguir no debería haber mucho problema para poder completarlo en el caso de croacia tenemos prácticamente toda la plantilla nos faltan solamente cuatro jugadores y el escudo entonces lo que va a ser complicado de conseguir ese escudo pero bueno veremos si lo podemos conseguir en el caso de brasil más de lo mismo tenemos muchos faltantes sobre todo el escudo lo que me preocupa los jugadores que en general van a estar relativamente sencillos de conseguir excepción en el caso de neymar y posiblemente lo mejor reinicios dependiendo que también lo hagan el mundial pero neymar si va a ser caro entonces hay que ver la manera de conseguirlo de alguna forma en medio de intercambio nos vamos con serbia bastantes jugadores como tal pero si nos faltan los dos porteros algunas defensas medio campo y un delantero pero bueno no es algo que no se pueda conseguir ya que tenemos los más importantes que son el equipo y el escudo en el caso de suiza tenemos el equipo y el escudo tenemos hasta jugadores nos faltan dos porteros nos faltan dos medios y un delantero entonces es complicado pero se puede llegar a conseguir en el caso de camerún tenemos bastantes jugadores nos falta solamente el escudo que será lo más complicado de conseguir de ahí en fuera de los delanteros el defensa y el central mediocampista por tanto sería relativamente sencillo de conseguir en el caso de portugal nos quedamos sin el equipo y sin el escudo lo importante que tenemos al señor recomandante por acá así que los jugadores no me preocupan tanto me preocupa más el equipo y el escudo que puede ser un poquito más problemático de conseguir en el caso de gana tenemos el equipo tenemos el escudo tenemos bastante jugadores pero en el medio campo si nos faltan bastantes posiciones entonces habría que ver cómo podemos conseguirlas en el caso de uruguay tenemos el equipo nos falta el escudo nos falta el portero titular y nos falta bastante delantera principalmente entonces en cuanto a jugadores como les digo no es tan complicado llegar a conseguirlos pero el escudo si va a ser un poquito más complicado en el caso de república de corea nos falta lo que viene siendo el equipo el escudo nos faltan algunos jugadores lo complicado será el equipo y el escudo principalmente los jugadores se pueden llegar a comprar sin tanto problema en el caso de cortas especiales nos falta solamente las 22 de los demás los pudimos conseguir sin tanto problema así que bastante bien entonces realmente es todo bastante completo está esta parte del álbum así que no no habría tanto problema solamente con crear un intercambio por ahí lo puedo llegar a conseguir y después el álbum en la parte de coca cola pues de vez en cuando compramos alguna coca entonces vamos a poder conseguirlo y si no pues más adelante le llegaremos a comprar cuando está un poquito más barato de económico lo que viene siendo las estampas principalmente de coca cola que te andan más o menos unos 20 dólares por el set completo aquí en méxico pero bueno de momento conseguí estas tres a ver si podemos conseguir alguna otra más y pues nada esto sería lo que es el álbum este es el primer avance o el primer arranque que tuvimos junto con el álbum y el paquete de 104 estampas o 104 sobres perdón y pues nada antes de irme voy a hacer algo que tengo por aquí déjenme sacarlo aquí está tenemos cuatro sobres extra que venían en el paquete del del álbum normal así que vamos a ver si de caso ya sacamos algo interesante por aquí para poder agregarlo a nuestro álbum o si definitivamente tenemos mala suerte y no podemos conseguir nada que podemos aprovechar vamos a ver el primer estampa es tomás me uniar esto no lo tengo colis fai no me suena así que bien que esto piate que no estoy seguro rodri y milos belcovich hoy te lo vemos rápidamente para para ver si está por ahí o no vamos con el segundo sobre vamos a ver si podemos sacar algo más chesney teo hernández este es un sobre repetido de un comp mainers tenemos por aquí a rodrigo de paul y a mohamed alburay que este sobre me suena de haberlo repetido ya incluso dentro de los paquetes originales vamos por aquí el tercer sobre vamos a ver si sacamos algo más yo y tiene más creo que ya lo tengo mickey yamane no me suena quien bien me creo que sí tenemos por aquí a tejido tamilloso y me que el estrada creo que estos ya los tengo entonces es complicado que salga me salga algo diferente es por eso es que esto con con la duda de si comprarme o no una caja nueva realmente tenemos un estadio vamos a ver qué número es número 13 a ver no ya lo tenemos maldita sea bueno un estadio número 13 tenemos por aquí a andrea frank swan bong sambo anguisa tenemos por aquí a un a la eldin tenemos a kevin de brun que ya tenemos por aquí eeuu tenemos a western mckinney a grani shaka y a alistar johnson bueno oye me salieron 2 4 6 7 en un solo sobre a ver si me salieron 7 en un solo sobre los demás tienen 5 cada 1 1 2 3 4 5 6 7 bastante raro la verdad pero bueno yo creo que ahora sí de momento me despido en caso de que pueda conseguir alguna otra pues ya la pegaré ya no va a ser muy diferente el álbum así que nada yo de momento me despido comentenme cómo les fue en su álbum si es que lo están coleccionando cómo lo tienen cómo van con la colección y pues nada simplemente paciencia y más adelante tal vez si lo puedo llegar a completar se los mostraré para que vean cómo se ve todo el álbum completamente lleno espero poder conseguir veré si puedo intercambiar con alguien estampas para poder completarlo y poder traerles ese vídeo así que nada yo creo que de momento me despido nos vemos en una próxima